Y a pedido de muchos compañeros se estarán fabricando 20 medallitas de plata más para la promoción. No olviden separar su medalla de plata. Y no se olviden este 8 de julio de participar de la celebración de un año más de existencia en nuestro querido colegio Jorge Gasá de Gómez Peruvir este 8 de julio, quienes puedan asistir a la ceremonia.